El evento tal vez más importante del año en la ciudad, de una ciudad que lo conversamos con Federico, ya tiene otros logros, hemos organizado muchos eventos y de mucha importancia, pero la verdad es que tener un mundial de básquet que es tan popular y que genera tanta ilusión y tanto interés en los jóvenes, en los niños, y que además es una buena oportunidad para convocar a todos al deporte. El deporte ayuda al crecimiento personal, nos enseña a trabajar en equipo, nos convoca también al desafío de la competencia y de superarnos, y bueno, este mundial de básquet va a ser una herramienta extraordinaria para el desarrollo de la ciudad, así que estamos muy comprometidos, la sentimos como propia, y además, si bien Santa Fe y Rosario son las sedes del mundial, las finales son en Santa Fe, eso es un logro que agradecemos también a la confianza que ha tenido en la ciudad la federación, y bueno, nuestros hombres y mujeres del básquet también van a ayudar para que las cosas salgan bien, y estamos seguros de que Santa Fe va a superar este desafío que tenemos como ciudad también, que es estar a la altura de la organización de un evento de tanta jerarquía. Un poco de eventos, el país, primero vamos a recibir a otros 15 países de distintas partes del mundo, es importante que el país muestre lindas ciudades, con cultura, con amor por el deporte, y por supuesto para nosotros buscar un socio para este evento que realmente le ponga el empeño, las ganas y la profesionalidad para trabajar, y en ese ámbito, bueno, tanto el gobierno de la provincia, como por supuesto el municipio, nos ha planteado cosas que tienen que ver con el evento, pero también con el plan delegado, en esto la verdad que desde que hablamos con José en Buenos Aires, vi que había una idea de que el mundial sirva para potenciar, y lo que significa el deporte y el trabajo que viene haciendo él aquí, sin duda nos hace ver reflejados y confiar aún más en la ciudad. ¿Cuándo comienza el mundial? El mundial va a estar empezando el 30 de junio, pero bueno, creo que hoy la presencia aquí, bueno, gente del equipo de deportes del municipio, de la asociación de Santa Fe y de los clubes, seguramente va a marcar lo que queremos que sean varios meses de actividad baquebolística, en lo previo, en lo posterior, y bueno, también trabajar quizás en algún aperitivo, con algunas elecciones que puedan llegar algunos días antes para que empiece a tomar temperatura la ciudad y el torneo.